Daños materiales superior a los 60 mil pesos. Fue el saldo de una carambola sobre la avenida Malecón de la Caleta, a la altura de la calle 66 de la Colonia Obrera. El conductor del vehículo Spark no guardó su distancia de seguridad e impactó la unidad contra un Berna por alcance y a su vez se proyectó contra una camioneta pick-up. A pesar del aparatoso accidente y el vehículo Berna quedó como acordeón, no se registraron personas lesionadas. Como no hubo arreglo para la reparación de los daños materiales, las tres unidades fueron llevadas al corralón y el hecho de tránsito fue turnado al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.